¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a hacer unos looks de primavera-verano de este 2016. Así que si quieres saber cuáles son y cómo los hago, quédate conmigo y vamos a verlo. Una de las tendencias de esta temporada es mantener una piel luminosa y perfecta. Voy a empezar aplicando una CC Cream que le dará una cobertura completa a mi rostro y aparte contiene protector solar, lo que le dará más protección a mi piel. Me gusta muchísimo esta CC Cream de Mary Kay porque aparte de darte muchísima hidratación a la piel, hace que se vea muy natural, muy luminosa. No se ve seca la piel, no se ve mate, se ve como si fuera una piel muy sana. Voy a aplicar un poco de corrector en la zona de la ojera para corregir un poquito mis zonas grisáceas y darle un aspecto más saludable a la piel. Difumina con toquecitos porque de esta manera calientas el corrector con tus dedos y al colocarlo se va a fundir mejor con la piel y podrás deslizarlo más fácilmente. Aplica polvos en la zona T para fijar un poquito más el maquillaje y controlar el brillo. Además aplícalo también sobre el corrector para fijarlo también un poco más. Para quitar el aspecto plano a la piel vamos a darle un poquito de contorno. Voy a utilizar esta paleta de City Color y voy a utilizar el tono que es este tono medio para darle contornos al rojo. Puedes notar la diferencia de la piel una vez contorneada con un poco de sombras y la piel sin sombras que le da un efecto muy plano. Y acá ya le da un efecto como más con dimensión, una piel más delgada. Otra cosa que tienes que tener muy en cuenta es que para este look natural tienes que tratar que las correcciones o que los contornos sean muy ligeros. Está muy de moda que sea muy marcado, que se vea demasiado y la verdad es que no se ve natural. Así que utiliza con moderación todos estos contornos para que tu piel se vea lo más natural posible. Ahora voy a utilizar este iluminador de L'Oreal que es un tono natural para darle un aspecto a la piel muy hidratada y luminosa. Otra cosa que no puede faltar en tu cosmética en esta temporada son todos los cosméticos que nos ayudan a dejar nuestras cejas perfectas. Sin duda las cejas abundantes, gruesas y naturales son lo de hoy. Acuérdate que las cejas son más que importantes en nuestro rostro. Aparte de darnos un aspecto más joven, nos dan la personalidad. Entonces hay que darles un poquito de cuidado. Vamos a darle un poquito de color a las mejillas para darles más frescura y naturalidad. Yo voy a utilizar el Shine Blush de Mary Kay, que es un tono rosado con un poco de dorado, lo que le va a dar un poquito más de naturalidad a mis mejillas. Vamos a aplicarlo únicamente en el pómulo. Para darle a los ojos un look muy romántico que también viene en esta temporada, vamos a utilizar este trío de Mary Kay Play, que es el napolitano, y voy a utilizar únicamente el tono rosso. Este tipo de colores, a pesar de que son brillantes y se dice no deberían de utilizarse de día por la intensidad, puedes utilizar tonos como este, que son tonos rosas, que le van a dar un look muy brillante, muy natural a tus ojos, dándole un poquito de contorno, haciendo que se vea un poquito con más de volumen. Y se te va a ver muy bien tanto si vas a la playa como si vas a la oficina. Vamos a terminar este look aplicando esta máscara para pestañas de Essica. Si quieres un look muy neutro o natural, solamente aplícalo sobre las pestañas superiores. Si quieres algo un poquito más cargado, aplica en las pestañas inferiores también el rímel. Vamos a terminar aplicando un lipstick también de un tono rosa para que vaya acorde al look romántico que queremos crear. Voy a utilizar esta barra, es la número 104 y es de Rimmel London. Difumina con tus dedos, esto le dará un toque más natural al labial. Trata de utilizar uno o dos tonos más arriba del tono natural de tus labios para que los labios se vean muy naturales. Acuérdate que estos dos tonos, uno o dos tonos, es el tono perfecto para tu tipo de piel. Y bueno, así termino con este look que es el primero que les voy a mostrar, que es un tono muy natural, muy sencillo, que se ve muy romántico, que lo puedes utilizar tanto en la playa como en la oficina por su versatilidad. Es un maquillaje que te verá sin duda ver un poco más joven, porque no utilizas tantos productos, porque estamos enfocados en este maquillaje, en hacer que la piel se vea joven, que se vea sana, que se vea limpia. Y bueno, espero que te guste. Ahora vamos a darle un poquito más de diversión al maquillaje. Vamos a utilizar otro tono que está muy de moda en esta temporada, que es el tono azul. Otro pariente para este look, sin duda, para darle un poquito más de fuerza y presión, y que podrías utilizar también por la noche, es utilizar tonos más fuertes en los labios. Sin quitar el efecto limpio del rostro y de los ojos, podemos aplicar labiales un poquito más intensos, lo que le dará un toque más divertido al maquillaje. De esta manera le damos un look más atractivo, más llamativo, si es lo que a ti te gusta. Podemos jugar muchísimo con los labiales en tonos naranjas, rojos, rosas intensos, incluso violetas claros. Todos los colores que se asemejen a los colores de las flores en las primaveras, puedes utilizarlo en tus labios y darle un toque más divertido a tu maquillaje, sin dejar que se vea natural y fresco. Para caer la tendencia de los tonos azules en los ojos, voy a utilizar este delineador de tinta LINE de Bisú, que es un tono azul eléctrico. ¿Ves cómo cambió el look con una sola línea? Le dimos un toque más divertido a los ojos, así que puedes utilizarlo tanto de día como de noche, como para ir al antro, como para ir a un bar, como para ir a un café, lo que tú quieras. Es un look muy versátil. Voy a empezar aplicando el tono Ocean de Mary Kay. Con el tono Tender Taupé le daremos profundidad al ojo y difuminaremos también la sombra azul. Para dar luz voy a utilizar nuevamente el tono Vainilla que está aquí. Voy a utilizar un poquito de este Classic Navy para darle profundidad al ojo. Con la misma sombra en tono Navy voy a delinear la línea de los ojos. Coche por todo el tiempo laлетou de la linha tinta. Con la misma sombra en tono del89 tenemos que describirse muy bien. America łiz. Con la misma color en tono Iturky Vamos alDS estudio apenas para dar muy relevante pra visitar los ojos. En los labios voy a utilizar un tono muy suave Y bueno, así termino con este tutorial Espero que te haya gustado muchísimo Que lo compartas con todas tus amigas y en todas tus redes sociales No olvides de dejarme tus comentarios en la parte de abajo Y nos vemos en el próximo tutorial Chao Chao